¡Caray! ¡Venga, va! ¡Rápido! ¡Venga, va! ¡Rápido! ¡Sí, va! ¡Va, toma! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Sí, pero se me hace completamente más así fácil! ¿Qué? ¡Yo no tengo cromos! ¡Esto ya es fuerte! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, mira! ¡Ojo! ¡Eill! Salve, 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 salve. Las videos vienen donde se encuentran, en YouTube, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 Y este Javier está haciendo parte del pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Viocí! ¡Gracias! ¿Sabéis la otra vez? ¡Cilo, Наği! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡X, tú! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Van a jugar otra vez al Tren Raya? ¿Van a jugar otra vez al Tren Raya? ¿Van a jugar otra vez al Tren Raya? ¿Hagó una ronda más y pasó al Tren Raya? Sí, sí. ¿Estabas viendo el tiempo o no? Eh... ¿Tren minutos? ¿Y todo? Sí. ¿Queda una fase más? Bueno, pues que ahora acabas esta y no la hagas la otra. No lo sé, no sé, o lo que tú veas, lo que tú veas. ¡Hagó una rápido y pasa al Tren Raya! ¡Fija! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enfavor de tu pasión! ¡Aсmenos atrás! ¡Amenos atrás! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Para! 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 ¡Dale! ¡Diez por! ¡Un título! ¡Vamos, rápido! ¡Arribada el Santénez! ¡Arribada el Santénez! Vale, vale, vale. A medida pasar la pelota. La podéis pasar a quien queráis, ¿vale? Tenéis tres segundos para decir la palabra. Chicos, que no hay cuesta. ¡Pala! ¡Dos, tres, vamos! ¡Pala, pala! ¡Fuera! Vamos a hacer rápido. Tenéis tres segundos para decir una palabra que sí. No, 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 no. Venga, uno, dos, tres. Venga, dos, tres. Venga, uno, dos, tres. Venga, uno, dos, tres. Venga, dos, tres. Venga, dos, tres. Venga, dos, tres. ¡Tú! ¡Tú! ¡Bien! ¡Vamos, vale! ¡Chuche! Vale, pues ha ganado el equipo, el cara abajo. Un momento, no queda tiempo, no queda tiempo, tenemos que recoger los globos, tenéis que llevar el material allí y han estado bastante bien los juegos, me ha gustado mucho el tercero y el primero también, el segundo regular me ha gustado menos, pero ha estado bien. Recoger globos, el material.